¿Dónde está el bufuta? Papá me llama, me llama, dice que para solver Y yo dando la otra, si quieres, somos tal Estoy de agua y yo no pienso volver No pienso volver Ahora me llama, ahora me llama, dice que para solver Pa' que me diré, soltera, me siento bien Tú no me dejaste, baby, ya te dejé Y no pienso volver Hola, estoy saliendo y me pongo bailando pa' fin En la discusión, me pongo bailando pa' fin No sé cómo te sientas, mami, tú eras miedo así La tiré pa' afuera, adentro, le hago casi Ey, devolverle ya trata Ya borré toda la data Te lo mando a gastar Si es que vi, pero tiramos pa' cortar Si suda el malgata Con el gato ya en mi gata Si me giras, me mata Me ponen perre y me ponen sonda Fumando como un rata Aquí no se agarra, que se gasta Me reando, jugaba, jugaba, bata Se pegó y sintió la culota De ella que no hace mucha lata Si llames, que me hablen de plata Si tú no quieres saber nada Va a bloquear cancelada A mí me llamo Ahora me llamo y que pa' resolver Pa' que me disolte, ahora me siento bien Tú no me dejaste, baby, ya te Y no pienso volver Tóxica como cañequín Me gusta que le eche pa' el agua en chiquín Que se lo meta así Cuando grita le doy pa' que muerda el cojín Volando en una olla, no está cabrona Me siento aladín Me subieron los manchitas, me se judino Que nada se ve pa' dentro En la Mercedes a ti Yo me voy a dar, yo me voy a estar Y ya te voy a andar Con el descuentecito Con el gato, me dámelo Como su mananeta En el gato, me distriera Ahora hago lo que quiero Porque estoy de ella Yo me llamo de ella Adiós Yo me llamo de ella Yo te llamo de ella Ada voy a andar Hola goela